Un joven cuya identidad hasta ahora se desconoce, figura en un video en el que se le ve en tono amenazante, portando un arma de fuego, conversa con otras personas, advierte que quien se meta con él, bueno, le dará plomo, en fin, todas estas amenazas. Vamos a escuchar parte de este video que es lamentable que tengamos que colocar, pero es así. Bueno, el video del joven amenazante con esta arma de fuego circula profusamente en redes sociales. Se desconoce si la policía ha realizado alguna labor investigativa al respecto.